Hay que ser, sin él y que aguanten, ¿no? Para estar ahí. Sí, sí. 30 puntos rate y bancarse. Encima lo miraban, porque vos no te veía nadie lo que hiciste. Ahora, ¿sabés mis amigos cómo van a estar? Ni tu mujer, no, le mando un cariño. Mi mujer me dijo que ya entró, no, el albanillo me dijo que está con el albanillo ahora. No, no, cariño. Sergio, gracias. Un placer estar con ustedes, de verdad. Y Coqui demuestra que se puede, señores, con su disco. Ella lo va a estar presentando en Carlos Paz, en... 31 de marzo. El 31 de marzo. El Teatro del Lago. Del Lago. Con tu banda. Con mi banda y bailarines. Todo, todo. Tanto, bailo, hago de todo. Me estoy entrenando. Estás en... Estuviste ahí en la semifinal, negra. ¿Algo de bailes tenés? ¿No podés hacer un sorteo con los espectadores? El que gana, le decís algo al oído. Algún sorteo vamos a hacer, lo hago para Camarín. No, no, Camarín no, ahí adelante. Ahí adelante. El que gana. Lo subís. Le voy a decir lo que le dije a Marcelo. El que gana, pum, lo subís en el medio de escenario. Me parece que Rifle ya compró su ticket. No, hay un solo comprador. Para mí, el show para mí. Todo, todo. Todo va a ver. Estoy solo. Coqui, gracias por venir. Ahí está. Coqui Ramírez, beso, beso, señores. Y la madre. Y la madre. Pero claro. Qué genial que la madre. Hay un monumento que hacemos a la madre también, eh. Chau, chicos. Seguimos en la 100. En el atardecer de un día agitado. A las 6 de la tarde. Te caso un rato más, ¿no? Las hiciste tuyas. Y la madre. Las hiciste tuyas. Las hiciste tuyas. Gracias por ver el video.